Por Romina, por Kelly, por Nalia, por Manuela, por todas las Ritas, por todas las Rebeca, por Irene, por Sheila, por Dana, por Eva, por Leonor, por todas las Silvias, por Beatriz, por Josefa, por Daría, por Hermelinda, por Juana, por Ana Lucía, por Dolores, por todas las Marías, por Estrella, por Jessica, por Susana, por Rosa, por Sandra, por Antonia, por Mónica, por Ada, por Andrea, por Piedad, por Evelyn, por Verónica, por Elena, por Tamira. Por todos.